Ahí está Lobatón, viene a batear y el equipo de Tampa está con vida mañana 7.30 de la noche, el cuarto juego de esta serie. Bueno, pues ese es el béisbol Koji Uehara, tenía un aura de invencibilidad en torno a su figura y de pronto aparece José Lobatón, le pega cuadrangular para dejar tendidos a los mediarrojas y alargar esta serie. Es un lanzamiento, pero separados, que es muy efectivo en Uehara, la pelota bajita, es un tremendo swing. No, es un trancazo. Tremendo swing. Tremendo más entre jardín derecho, central, pero bueno, casi, casi más que alrededor central. Al estanque con las batarrayas. ¿Qué te va a decir? Exacto, allá fue. Pero vean dónde hace contactos, mantiene la pelota baja ahí Uehara, la verdad es que es un tremendo, tremendo batazo, una gran pintura de cómo hacerle swing a un lanzamiento así y ver la reacción ahí en el. En la caseta de todos los Rays, sabía de dejar esa pelota, no iba a regresar. Y bueno, los Red Sox pierden este tercer duelo de la serie. Bueno, pues qué manera de terminar el partido. Hay esta tampa que tiene vida. No olviden mañana, siete y media de la noche, hay esta limitación para que continúen con esta serie. A nombre de todos mis compañeros, José Pablo Coello, Rodrigo Arana, Ernesto del Valle, gracias por habernos acompañado en esta doble cartelera. Sigan en compañía en Fox Sports y nos vemos.